El día de ayer unidades del CTI llevaron a cabo inspecciones en dos residencias de la ciudad Donde se encontraron los cuerpos de dos hombres Según los informes preliminales, los cuerpos fueron hallados en diferentes áreas residenciales Uno en el barrio Santa Cruz y el otro en el sector Cabal Pombo Ambos hombres vivían solos y se presume fallecieron por causas naturales En el cual uno de ellos padecía una enfermedad terminal Sí, esas inspecciones las hizo la Sijín de la policía que era quien estaba de actos urgentes ayer Son dos inspecciones a cadáver de dos ciudadanos de sexo masculino Que en diferentes casas, uno en el barrio Santa Cruz y otro en el sector de Cabal Pombo Estaban en sus lugares de residencia y se logra tener aviso de la situación A causa de que en el vecindario pues empieza a sentir los malos olores En el caso primero es un señor identificado como Jairo Quien al parecer queda en su residencia, él vivía solo No hay antecedentes digamos de historia clínica Pero pues obviamente queda esta como una posible muerte natural Asimismo en el segundo caso de Cabal Pombo Es el señor Jorge Humberto Cadena Gómez Quien también vivía solo Y pues también al parecer Él tenía algún padecimiento de una enfermedad terminal Y pues queda allí en su residencia a vida cuenta que vivía solo El descubrimiento se produjo luego de que vecinos reportaran olores inusuales en áreas cercanas Las autoridades en coordinación con la Secretaría de la Salud del Distrito Están llevando a cabo los procedimientos legales correspondientes Para determinar las circunstancias exactas de estos lamentables sucesos Y brindar apoyo a las familias afectadas Este incidente ha generado preocupación en la comunidad Especialmente en un contexto donde la seguridad ha sido una prioridad Las autoridades brindan su compromiso Y están pendientes a los llamados de cuando se registran casos por muerte natural Gracias por ver el video